Darían Vargas, el más esperado, el deseado de toda la gente, viene a hablarnos hoy populismo en la era del internet o de la internet. Darían, bienvenido, aquí está Celina Esperándote, Daniel Pou, está Christian, está Jenny Aquino y está Charles Mariotti Paz. Gracias, prepárate, prepárate, déjate preguntar que si tú arrancas, no te paras. Bienvenido Darían Vargas a nuestro segmento Brecheo Digital. Buenas tardes a todos y a toda la teleaudiencia y la audiencia que nos mira, nosotros, para mí es un placer estar aquí, todas las personas que esperan este segmento y les doy gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Este tema me tiene un poco asustado por lo que yo estoy viendo que está pasando en las redes sociales. ¿Por qué el populismo en la era de la internet? Porque existe una enfermedad que ha estado propagándose durante años, como cualquier virus resistente, evolucionando para encontrar nueva manera de atacarnos. No está en nuestro cuerpo, sino que vive en la internet. Fácil y sencillo lo que yo quiero que me entiendan en el día de hoy. Hay mucho tipo de populismo. En la era del internet social, la inmensa mayoría de los políticos y su partido están afectados en muchas de sus decisiones por temores inconfesados y clara falta de criterio sobre lo digital y lo global. ¿Qué hacen los nuevos políticos? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus tendencias? Aplican una medida, miden qué está pasando en las redes. Si se dan cuenta que las redes reaccionaron de una forma contraria, el político viene y reacciona como la masa le pidió. Y ahora mi mayor miedo es, ¿quién controla la política pública? ¿La controlan las redes sociales o la controlan los políticos? ¿Cómo es posible que yo utilice miles y miles de cuentas falsas para yo promover títulos? Por ejemplo, el tráfico de ayer y del domingo de lo que haremos preso aproximadamente estaba siendo exponenciado por un 35% de bugs. Eso quiere decir que la cantidad de dinero que se invirtió para que todo el mundo pudiera comentar sobre esos títulos fue enorme. ¿Y cuáles redes fueron más utilizadas para eso? Facebook y Twitter. Pero ahora yo me pregunto, ¿en la era del Internet y en la era de la posverdad, las personas se están deteniendo a leer los títulos? ¿Las personas se están deteniendo de dónde viene la información? ¿Las personas se están dando cuenta que se están creando aproximadamente 500 mil páginas al día para solamente promover fake news? Y medir esas reacciones para nosotros convertirla en un populismo muy triste. Que eso nos lleva a que raras excepciones cunden variados populismos ideológicos culturales, cuya relación con el mundo tecnológico resulta como mínimo curioso. Pero no porque la mayoría de los candidatos aspirantes sean populistas en sí, sino porque lamentablemente la conducta de casi toda la maquinaria de partido tiene un funcionamiento populista, maquinaria que siguen sin asumir como esencial. Los relacionados fundamentalmente con la ciencia, la tecnología y su innovación que en sociedades civilizadas se asocian directamente como causa y efecto directo al grado de nivel de vida y la propiedad de los países. No, ese populismo está utilizado ahora mismo para generar odio, para generar divisiones, para generar dopamina a las masas y tú darte cuenta. Oh, ven acá, el senador de Montecristi hizo algo mal. Entonces, como todo el mundo reaccionó mal, entonces yo vengo y haciendo un policía. ¿Qué hacen las masas? Todas las masas hacia arriba, todos los huéspedes creando muchos títulos, muchos títulos, muchos títulos. Y tú te preguntas, ¿esa medida fue tomada porque el policía se lo merecía o tú querías llevar el populismo a las redes sociales? Y eso es lo que más me preocupa ahora mismo, que todo el mundo debe adquirir pensamientos críticos para poder sobrevivir en la era que yo le he llamado que los likes y los views generan más daño que las drogas. Lo que pasa es que no se mide. Si tú mides el impacto que crea la cantidad de personas que quieren tener likes y que tienen que tener views, antes tú veías quién hacía bullying. Ahora los bullying se transparentan con vos y tú te burlas. Y ahora como tú ves el fallecimiento, el suicidio de esa persona que me entristece, la cantidad de titulares falsos, la cantidad de páginas que promueven las fotos, la cantidad de personas que ahora apelan al morbo y la cantidad de gente que se están burlando. Ahora, ¿a qué ha llevado ese populismo? Que si tú ves lo que hoy están detenidos, muchas personas se alegran del detenimiento y dicen, oh, qué bueno, qué bueno. Y todos los títulos que se han creado es para que tú te generes odio hacia esa persona, que no te genere empatía. Entonces, el populismo en la era del internet no ha llevado que con 100 dólares tú convierta un titular que le haga daño más que las drogas. O sea, buenas, Dorian, Daniel Pou, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Este análisis que tú haces es muy interesante, porque siempre se ha hablado de que el mayor desarrollo de la democracia se corresponde con la formulación por parte de los gobiernos y de las élites políticas de una agenda real de la gobernanza. Aquí estamos colocando paradigmas falsos para supuestamente sumir una agenda de la gobernanza, que en cierta medida es el mejor camino hacia una dictadura. Gebel lo utilizó en Alemania con el nacionalsocialismo. ¿Qué hizo Gebel? Que colocó en la mente de los alemanes de que la falta de progreso de Alemania, la pobreza en que estaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial, se debía a que la fortuna alemana estaba en manos de los judíos. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Y ahora mismo se está operando con el mismo esquema. Sencillamente se le construyen un espejismo en base a todos esos recursos que se montan dentro de una estrategia populista para hacerle creer al pueblo sobre soluciones falsas y sobre daños y adversidades que no son los reales. Así es, así es, señor Pou. Pero y como en esa época, ahora tampoco eso es improvisado. Eso tiene un lugar de personas que quieren manipularnos sobre temas incluso que hemos hablado aquí. Eso nos ataca el sesgo de confirmación, que es lo que nos hace creer que noticias que no están bien fundamentadas pero que van acorde a nuestro pensamiento son reales. Y eso nos mantiene envueltos en un ciclo donde vamos creando una idea tan fuerte que ya no aceptamos ningún tipo de idea contraria a esa. Y eso nos hace mucho daño, nos separa como sociedad. Los que se están aprovechando de eso no se dan cuenta del alto precio que vamos a pagar con los efectos tan nocivos de esta realidad. Eso es así y todo el mundo tiene que estar pendiente de algo. ¿Cómo yo valido que un fake news, cómo yo puedo decir y replicarlo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves una página con el mismo título, ves otra página con el mismo título, otra página con el mismo título y te pasa una hora y tú ves la misma noticia en 100 páginas distintas que tú haces, lo das bueno y válido. Pero ¿qué pasa? En la era de la información, crear mil páginas te toma a ti 10 segundos. Es que es muy rápido crear páginas falsas. Es muy rápido crear contenido falso. Y en eso es que nosotros debemos de tener una mente clara. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Bueno, pero la posverdad, Darian, es un tema que se viene debatiendo ya hace tiempo. Pero ¿qué tan posible es que la posverdad, los rumores y la politiquería como estrategia de posicionamiento y mantenimiento de la aprobación de un gobierno, de una empresa o de una opinión? Bueno, ¿qué tanto se puede sostener esto en el tiempo? O sea, este tema, esta arrabalización de los medios y de las opiniones, que no se puede llamar de otra forma, porque ya es desagradable lo que está ocurriendo en las redes, gente opinando con temas que no tienen base, como decía bien Charles Mariotti Paz. Entonces, ¿qué tan sostenible es esto? ¿Habrá una crisis de las redes? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que yo te digo es una cosa, que debemos de estar claros. Mientras las masas le sigan generando dopamina, mientras las masas sigan reaccionando y el gobierno le da lo que la masa quiere. Por ejemplo, 36 funcionarios no declararon la declaración jurada. ¿Qué hizo de una vez? Tiran un tweet y dicen, ellos están suspendidos. Eso se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y eso tiene un efecto. ¿Ahora qué pasa? Hay que ver cuando las masas ya se comienzan a alejar o que la crisis lo afecte o que no. Porque eso es una técnica, bueno, y es válida. Lo que a mí me molesta o lo que me asusta a mí es la cantidad de títulos que son falsos, pero utilizando el fracaso del otro. Toman el fracaso del otro, lo hacen un título, escriben montones de barbaridades y eso lo mueven con bots. Y los bots han sido la mayor tecnología ahora mismo en tiempos de pandemia más utilizados. El COVID ha tenido la mayor cantidad de desinformación. Los fake news que se crean de ese tipo es lo que ha llevado a que todo cambie, que todo sea muy rápido. Lo que tú leíste hace cinco minutos ya no es. Entonces, el populismo es, bueno, lo que yo planteé ya no funciona. Vamos a cambiarlo. Y el internet es esa oportunidad. Tú cambiar un error que hiciste y arreglarlo. Darían, 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 muchísimas gracias, Darían. Tú eres un genio, Darían, de verdad, un genio. Y este programa, este programa te vive a ti. Yo sé que la audiencia también. Darían, nos vemos el martes, nos escuchamos el martes. Y si es necesario, te escuchamos todos los días. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo dominicano. Y si es necesario, te escuchamos todos los días.